¡Dame tu móvil! ¡Ay, pobre arroz! Voy a sumergir tu teléfono y no habrá arroz para poder salvarlo. Vale, lo de la novia por catálogo de Mou fue cosa mía. Serás castigado, muchacho. ¿Y qué pasa con Mou, pobrecillo tan solo? A cierta es como siempre más. Voy al bar de Mou, que es lo único decente que podemos hacer. ¡Sí, bien! Bien, igual tengo que consolarlo hasta la hora del cierre. Ahora que estamos los dos solos, no me vas a castigar, ¿verdad? Lo hice con un ordenador. ¡Aquí está genial!